Esperamos por la salida El juez Arnaldo Ochoa Esperando el momento indicado Partida en la quinta válida para el 5 y 6 Morraleste queda en el último lugar Pero bastante cerca Está atacando Jesus Clay por la parte interior Y toma el primer lugar El Gran Redford viene a pelearlo También se viene metiendo en la pelea Lang por la parte exterior de la cancha Y el Gran Redford lo hace por la parte exterior También está metido en la pelea Ahora por el centro de la cancha El caballo Luis de Grey Hay cuatro ejemplares buscando la punta Cuando Jesus Clay está dominando la carrera En el segundo Luis de Grey Tercero Andalán, cuarto de Gran Redford Viene mejorando ahora Curiapo para el quinto lugar Luego lo está haciendo Morraleste Se quedó Picolino en el último lugar Se acercan al poste de los 600 metros finales Es la quinta válida para el 5 y 6 Jesus Clay continúa dominando Pero le dan pelea por la parte exterior de la cancha Viene avanzando fuerte el caballo de Gran Redford Cuando vienen a la última curva Jesus Clay domina Entran en la recta final Sigue Jesus Clay dominando la carrera Ataca por la parte exterior el caballo Número 7 del Gran Redford Viene a la pelea Y otro que mejor es Picolino Por la parte exterior Pero Jesus Clay se defiende A la carga del Gran Redford Por la parte exterior de la cancha Y también Picolino Picolino el Gran Redford Contra Jesus Clay Que se defiende en la punta El 5 Picolino Incontenible por la parte exterior de la cancha Sobre la raya Emparejó Pero no alcanzó Jesús Clay ganó la carrera Segundo Picolino Tercero llega el 7 En el Gran Redford Cuarto Luis de Grey El quinto lugar Para el caballo Curiapo Que es este Arriba entre los últimos Junto con Teorema